Estamos trabajando todo el año, pero bueno, esta es una forma de promocionar, de que el vecino conozca más las posibilidades que tiene de acercarse a nuestros centros o si tiene su médico privado, con la orden, nosotros en el centro de salud, la unidad de diagnóstico precoz número 27, en la casa de 25 de mayo, podemos hacer ecografías mamarias, mamografías, PAP, colpo. Esto es importante, hacérselo una vez al año al control, y es importante, sobre todo en aquellas mujeres, sobre todo el control de mamas, en aquellas mujeres que son menopáusicas, que es importante que se lo hagan, pero también la gente joven, las mujeres en edad fértil también, es necesario que se controlen una vez al año, esto es prevención y tomar la enfermedad a tiempo nos da posibilidades de poder trabajar con el paciente y tiene muchísimas posibilidades de tener una buena calidad de vida. Y bueno, estamos trabajando en hacer una prevención y promoción de estas enfermedades y que el vecino vea qué posibilidades, el vecino sepa que puede recurrir al municipio y que en los efectores que el municipio tiene, le podemos resolver o orientarlos como para que el vecino pueda seguir un camino que les permita poder seguir sus tratamientos. Le contamos todas las herramientas que tiene en el municipio, más allá de la UDIP27, el Hospital IGA, el Hospital Cordero, donde también se hacen mamografías y ecosmamarias. Más que nada es eso, que sepan que localmente, en forma gratuita, para las pacientes sanfernandinas, tienen el acceso a estos controles y con turnos realmente que son próximos. Mamografías tenemos turnos de acá a una semana, pero la verdad que estamos muy bien con las posibilidades que tenemos de, digamos, prestarles estos servicios. El diagnóstico oportuno, precoz y efectivo. Más del 90% o hasta, digamos que hasta el 90% de pacientes pueden curarse totalmente haciendo un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Me parece perfecto que den la posibilidad de hacérselo gratis y que tengamos la posibilidad de venir acá y que nos hagan en el momento, ya que tenemos que esperar para sacar turnos y hacer los estudios. Es gratuito que no hay en ningún lado, que tenés que pagar y esperar días para que te lo hagan. Está muy bueno, a mí me parece lo mejor que hay para San Fernando y para las mujeres que tienen problemas de salud. Lo importante es que no es ahora, que ellos siempre están con nosotros, siempre están haciendo algo para ayudarnos. Gratuito, todo gratuito, sí, vale la pena.